Entre 6 y 8 pacientes diarios serán los beneficiados con la adquisición de este equipo para tomar radiografías dentales en el Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito. Este equipo lleva como nombre ortopantomógrafo y permite al profesional de odontología en ese centro médico obtener radiografías panorámicas para lograr un diagnóstico dental más preciso, generando imágenes más nítidas de la boca y la estructura facial del paciente. Este es para valorar toda la parte dental, hacer placas panorámicas a toda la boca, obviamente, para que así el especialista pueda tomar las decisiones en los procedimientos que tienen que realizarle esa persona. Los usuarios del centro hospitalario se verán beneficiados de este nuevo servicio, ya que no tendrán que trasladarse a otros cantones ahorrándoles el costo y el tiempo. En el tema de la población beneficiada, más de 40 mil personas que están adscritas al centro hospitalario son las que se benefician de este procedimiento, digamos, todas aquellas personas que necesiten algún proceso odontológico avanzado acá en el hospital. La idea es seguir mejorando el equipo con el que cuenta este centro médico para beneficio de toda la población en ese cantón de la región brunca. Las mejoras se vienen dando acá en el centro. La idea es, poco a poco, ir aumentando la oferta de servicios del hospital para que todos los pobladores y aquellos usuarios, tanto internos como externos, sean beneficiados de los servicios que brinda el hospital de Golfito. Este equipo llegó ligado con una mejora que se realizó en la infraestructura del departamento de Rayos X.